La fuga de aguas negras que se ha suscitado de manera permanente frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y que llega directamente hasta nuestro río es una situación que se tiene que resolver por dos cuestiones. Una, cambiando la tubería que debe ser un poco más grande y la otra, realizar un desansolve, dijo en entrevista el director del agua potable en el municipio, Víctor Sotelo Murga. Señaló que desafortunadamente en este momento, ante tanta actividad, el agua tiende a buscar su salida, además de que cuando en aquellos años hicieron los trabajos, el nivel no fue el adecuado. Es un problema de años, por la cuestión que tú sabes, esta tubería, lo que es la tubería del drenaje, pues ya está obsoleta, está muy mala. Ahí el problema principal es el hecho de que tenemos ahí el problema donde está la altura de, donde están los puestos, afuera lo que es en la calle. Sí, y ahorita en estos días, se viene el 10 de mayo, ya ves que hay muchísimas cuestiones de ventas de flores y nosotros, o sea, sería ir a tapar la calle, necesitamos espacio. Y desgraciadamente por eso no pudimos ir esta semana, para meter lo que son las varillas ahí donde tienen los puestos, el mercado donde está la venta de comida. Tenemos que irle a avisar efectivamente también ahí a los dueños de los puestos que nos den lugar para que cierren ellos sus puestos. Y ahorita, pues ahora sí que tienen sus ventas, mucha gente y pues es engorroso andar entre la gente y manejando ese tipo de material. Por eso, esa es una de las razones por las cuales no hemos podido ir a dar mantenimiento. Anteriormente se le fue, se le menió y sí quedó, pero te vuelvo a repetir, ahorita volvió a brotar. La otra es que vamos a sellar bien esa olla, echarle cemento como se debe, porque antes era de cemento y la cambió, se cambió por la de metal. Pero ahí lo que vamos a hacer es sellarla bien, porque también los desniveles que hay de la reforma, de aquí, perdón, de la comisión, ese drenaje viejo, corre hacia la reforma. Y es muy poco el desnivel que tiene en relación de comisión y reforma. Y echarlo todo por acá, por la unidad, el diámetro que está no es suficiente para lo que, o sea, para la cantidad de agua que necesitamos mandar. Necesitamos dividir. ¿Una solución ya definitiva sería el cambio de la tubería? Una de las soluciones, o sea, más factibles, pero ya ahí consiste de una obra pública. Yo de ahí ya, nosotros lo que hacemos son cuestiones de darle mantenimiento, desensolbar, que olla, tubería, meter el camión bacto, quedó de que, me quedó pendiente esa área de terminar con el camión que mandó la vez pasada el gobierno del estado, pero se dañó y quedaron de que lo iban a volver a mandar, pero ponemos que estar esperanzados hasta que venga. O sea, tenemos que darle solución cuando menos manualmente, pero de acuerdo a cómo nos vayan dando chance ahí la cuestión de la gente. Víctor, por otro lado, ¿cómo van a prepararse? Ustedes ya viene la temporada de lluvias, hay mucha, acá hay agua, acá hay mucha agua, pudiera haber problemas en esa situación, en el sentido, obviamente, de que el agua llegue puntualmente y que llegue limpia. Mira, aquí lo único que nosotros podemos hacer humanamente es una, estar lavando los tanques, desensolvando lo que son puntas de tubo, tanto en la línea que viene por gravedad, estarles desensolvando periódicamente, como desensolvar lo que es aquí en el pueblo, periódicamente las puntas de los tubos, eso lo venimos haciendo todo el año, pero ahora sí que te diga yo, tenemos esto para la, porque tú sabes que la cuestión de las aguas vienen siendo sencillamente inestables, o sea, ni te dice cuándo ni cómo y nomás nos llega el fregazo. Y a estar alertas, a estar alertas con el personal, que si se viene alguna contienda, algún problema, pues solucionarles lo más pronto posible. De eso, pues son las instrucciones que tenemos de parte del presidente municipal, El director señaló que en breve estarían utilizando un camión que haga el trabajo de desensolve, ya que en este momento lo único que pueden hacer es básicamente ir y destapar para que el agua corra mucho más rápido y se evite un taponamiento y por ende la fuga de estas pestilentes aguas. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.